A mi derecha tengo el director técnico de la sección mexicana de fútbol, Gerardo Martino. Mimo proceso siempre, por favor levanten la mano, esperen pacientemente y adelante. Buenas noches Tata. Bueno, segundo triunfo, un poco más complicado que el de Cuba. ¿Qué significa esto? Y la segunda, ¿qué significa tener un nombre, un capitán como lo es Andrés Guardado? Viene de la banca y bueno, dos goles, una actuación histórica para él. Bueno, valoro el triunfo porque entendíamos que íbamos a encontrar un rival con este grado de complejidad. La verdad que Canadá tiene muy buenos futbolistas, inclusive jugadores en el banco que también completan un muy buen plantel. Imaginábamos un partido bastante complicado, bastante duro. Y creo que incluso con algunas contingencias de algunas molestias, lesiones que tuvimos en el partido, lo pudimos terminar resolviendo bien. Lo de Andrés, yo no voy a agregar nada a lo que es Andrés, a la trayectoria que tiene, a lo excelente capitán que es, a lo que le ofrece a la selección mexicana afuera y adentro del campo. Buenas noches Tata, ¿qué tal? Felipe Cárdenas con The Athletic. Yo creo que muchos te vamos a preguntar sobre Andrés. Mi pregunta específicamente es, es verdad, él va a llegar a 350 partidos en Europa este año. Y usted lo está teniendo en la versión de Andrés Guardado 2019. Lo que quiero saber es que, ¿qué papel va a tener dentro de este proceso que usted tanto habla, o de un proceso de cuatro años que va mucho más allá de la Copa Oro? ¿Cuál va a ser el papel de un capitán, de un jugador tan exitoso como él? Bueno, primero, él va a tener el rol que merece un futbolista de la trayectoria de Andrés y del compromiso de Andrés. Él es un referente natural de la selección mexicana y lo es desde hace muchísimo tiempo. Después hay otra cosa que tiene que ver con la cantidad de tiempo que queda para la posibilidad de disputar un mundial. Y en ese sentido creo que la respuesta es, será lo que él se proponga. Porque me parece que tiene un gen tan competitivo que en ningún caso se me ocurre que por su cabeza no pase esto que sucedió. Que empezó el proceso y que no pase por su cabeza que lo termine. Profesor Martino, buenas noches. Por acá León Lecanda de ESPN. Quisiera preguntarle específicamente sobre la situación de Erick Gutiérrez. Vimos el gesto de Carlos Pesaña, ¿no? Sí. Y sobre todo, ¿qué tan preocupado está usted por la gran cantidad de jugadores lesionados en este proceso? Mediados de año, ¿no? Cuando se enfrenta a un torneo oficial. Bueno, la realidad es que las ligas terminan, los futbolistas vienen con un desgaste importante. Hemos tenido lesiones de todo tipo. Nos ha costado incluso hasta el último día terminar de armar los 23. Y después pasa esta situación que por ahí con alguna lesión en el medio de la competencia te quedas con un jugador menos. Se me ocurre también que eso es algo que la CONCACAF podría revisar, ¿no? Cuando se constata que hay un jugador que queda fuera de la competencia, ya que supuestamente hay una lista de 40 previos, ¿por qué no poder reemplazarlos y qué necesidad hay de que te quedes con un futbolista menos? Pero la realidad sí creo que lo de Erick es un tema muscular. Y no digo más que esto porque ya me aventuré con lo de Héctor en algún momento y hoy está prácticamente entrenando, a punto de entrenar con el grupo. Y está, si bien no sea complicado, no se siente al 100%. Trabaja bien a lo largo de los días, pero siempre trabaja diferenciado y no se siente, sobre todo con la confianza, como para poder jugar. Todo lo que no implica cambios de ritmo lo puede hacer bien, pero cuando ya empieza a participar el cambio de ritmo, la velocidad, entonces ahí empiezo a sentir algunas molestias y mientras esto ocurra nosotros no podemos involucrarlo dentro de un partido. Profesor, aquí Rubén Rodríguez de Fox Sports. Dos preguntas, si me permiten. La primera, independientemente del rival, del torneo, ¿qué valor tiene para Gerardo Martino que su selección, jugando bien, jugando mal, jugando más o menos, cambiando de jugadores, comprenda y comience una ruta ganadora? Que este equipo se comience a familiarizar con el triunfo constante, no que hagan una racha. Y la otra, ¿qué tan importante es para usted que los rivales de la zona, los rivales que va a enfrentar, aumenten de calidad para potenciar a su equipo? Bueno, la realidad es que hoy es muy difícil encontrar en el mundo, en líneas generales, los hay, pero las grandes diferencias que tuvimos nosotros en el primer partido. Ni por asomo veíamos que Canadá no nos iba a plantear este partido, yo se los dije a ustedes, incluso desde hace tiempo, porque hay una camada muy importante, porque a muchos de estos futbolistas los conocimos en la MLS, porque hay otros que juegan en el fútbol escocés, en el fútbol inglés, hay un jugador que está, creo que a préstamo en el fútbol escocés, que es del Liverpool, con lo cual, yo si le digo a los jugadores, se lo volví a repetir en la charla técnica, nosotros no jugábamos con la historia de Canadá, jugábamos con estos futbolistas que tiene el plantel de Canadá, y está claro que hoy el nivel de exigencia fue, diría que muy alto. Y cuando uno empieza a ver lo que pasa acá, lo que pasa en la Copa América, lo que suele pasar también en Eurocopa, la verdad es que hoy los equipos simplemente con estar bien organizados, cuesta entrarle, cuesta uno por ahí, lo que me gusta a mí es que el equipo siguió teniendo el control del partido, la propuesta del partido, pero evidentemente se nos hacía muy difícil poder trasladar esa cantidad de juego que teníamos con situaciones de gol. Así que valoro mucho el hecho de haber ganado un partido con estas características, y bueno, creo que es un buen punto de partida para lo que vamos a encontrar a partir de los cuartos de final. ¿La borra lanja? José Moreno, CNN International. ¿Qué tipo de calificación le daría a su equipo en estos primeros partidos? ¿Cómo siente el rendimiento de saber que ellos venían con un Canadá que no era el mejor Canadá que tenía que poner, pero todavía salieron afuera y le dieron el desgarro bien? Yo estoy conforme con cómo va el proceso nuestro, me parece que es, en cuanto a la propuesta que tiene el equipo, está muy clara, es cierto lo que vos decís, a veces lo hemos hecho mejor, otras veces no tanto, creo que hoy fue un partido de momentos, cuando tuvimos, el control lo tuvimos la mayoría del partido, pero cuando acertamos en la pelota en las espaldas, cuando pudimos desbordar por los costados, fuimos un equipo que creamos peligro, no siempre sucedió a lo largo del partido, hubo momentos que el toque se hizo algo monótono, intrascendente, bastante lento, y otros momentos donde pudimos imprimir la velocidad y ahí pudimos hacer la diferencia con los goles. Así que nadie puede pretender que con seis meses de estar al frente de una selección y con seis partidos y una veintena, treintena de entrenamientos, ya tengamos este nivel superlativo, pero sí estoy conforme como marcha, porque además mientras sucede todo esto, el equipo gana, y además tampoco es menor, que en situaciones más favorables o menos favorables, el equipo tenga una media de, bueno, ahora probablemente con los goles de Cuba más, pero una media de tres goles por partido. Hola Gerardo, Enrique Veas de Radio Centro y también de MBS Televisión. Hablando específicamente del cuadro bajo, de la parte defensiva de la selección mexicana, se pierde un tanto Néstor Araujo en el gol, y hay diez, doce minutos en el segundo tiempo que le llegaron con cuatro de claridad. ¿Está conforme con el trabajo abajo de la selección? No, eso se puede corregir. Es decir, yo cuento dos situaciones bastante claras hasta el gol de ellos. Una fue de Cavallini en el primer tiempo, en una jugada que arrastró a Diego, que fue uno contra uno y lo arrastró y tapó bien Memo. Y después hay un remate cruzado en una jugada confusa porque es un despeje largo, nosotros Edson la quiso golpear para atrás, le salió pifiado, le trabó el delantero y le quedó a Davis, y justamente le quedó a Davis en una situación que nosotros queríamos evitar durante todo el partido, que quede uno contra uno. Bueno, fue uno contra uno y terminó pateando cruzado, fue creo que un minuto antes del segundo gol nuestro. No encuentro, y el gol fue un error claramente nuestro, en la circulación, cuando la circulación tiene que ser simple, una cosa es cuando hay salida y otra cosa es cuando hay que volver a empezar para no correr riesgo. Hablamos con Néstor, corrió un riesgo innecesario, pero también de este tipo de errores se aprende porque la propuesta nuestra es salir con pelotas de atrás, el tema es hacerlo con seguridad y no correr riesgos que son innecesarios. Yo no encuentro demasiadas jugadas que nos hagan a lo largo de los seis partidos, hablo inclusive de mucha elaboración. Cometemos errores, a veces individuales, a veces colectivos, a veces en una pelota parada, pero no encuentro que el rival nos someta de tal manera que el juego colectivo le permita poner gente uno contra uno con Memo. Así que por ese lado estoy tranquilo. Evidentemente lo que tenemos que resolver son esos errores individuales que a veces nos cuestan caro, porque también tomo como error individual el segundo gol de Ecuador en pelota parada, en un equipo que prácticamente no nos llegó al arco. Entonces tenemos que resolver eso para no complicarnos solo los partidos, porque además a nosotros nos cuesta. Hoy tuvimos, a través de insistir y de insistir y de insistir, el gol lo hicimos recién a los 40 minutos. Es decir, todo lo que nos cuesta a nosotros, no tenemos que provocar nosotros a hacérselo fácil a los rivales. Tengo para tres preguntas más. Hay una camisa negra, por favor. Por acá, Omar Flores de ESPN Digital. La primera, hoy también el seleccionador de Canadá rotó o cambió a sus jugadores pensando en los demás partidos, las condiciones climatológicas a las que se van a enfrentar y tener un descanso. ¿Usted está pensando hacer lo mismo? Y la segunda, ¿qué pasó con el entrador de Canadá en un momento que estaban discutiendo dentro del campo? Me hizo una broma, yo le contesté la broma y terminó ahí. ¿Cuál fue la broma? No la entendí bien porque era en inglés, pero bueno, yo se la contesté igual. Bueno, pero en realidad lo que uno tiene que ver es las características de las rotaciones. Hoy nosotros cambiamos tres futbolistas, nosotros no entendimos que este era el equipo para enfrentar este partido, no quisimos hacer ningún tipo de rotación. De la misma manera que para mí no lo hizo Canadá. Es decir, cuando sale David, que el partido anterior hizo dos goles y entra Cavallini, no hay merma en el rendimiento del equipo, no entra un jugador inferior al que salió. Cuando juega Larín y no juega a un extremo, no hay merma. Son todos jugadores de trayectoria, de recorrido, jugadores que están jugando en Europa. Los que entraron a jugar en Canadá son jugadores importantes. Con lo cual en el segundo tiempo entra Osorio, en el segundo tiempo entra Harfield. Jugadores, por lo menos para nosotros, nuestra obligación es conocer a los futbolistas rivales de reconocida o de probada capacidad. Así que no sé lo que hará el técnico de Canadá, pero nosotros siempre tratamos de poner el mejor equipo que creemos para el siguiente partido. Esto es lo que me pasó con el técnico de Canadá. Yo no lo entendía y por eso le contigo. ¿You got that? So they just asked that. He said that they just told a joke to him and he responded to a joke, but he doesn't understand English really well, so it wasn't a good joke. Bueno, primero sí, creo que tranquilamente puede darse de nuevo un partido con Canadá en semifinales. Y será igual o más de duro que el de esta noche. Y lo que hizo bien Canadá es replegarse, defender bien. Nos cedió el protagonismo y nos salió rápido de contragolpe. En el primer tiempo tuvieron una sola ocasión, en el segundo tuvieron más, pero nunca perdió la compostura. Jugó con una línea de cinco, la línea de cinco promediando el segundo tiempo la cambió a una línea de cuatro. El equipo siguió siendo igual de sólido, con los cambios siguió siendo sólido. Con lo cual yo quiero aclarar una vez más que para mí no fue ninguna sorpresa el Canadá con el que nos encontramos. Canadá seguramente tendrá una buena eliminatoria y tendrá también una muy buena Copa Oro. So, to summarize, they played well defense throughout the match, right? They were composed throughout, starting off with five defenders. Even when they made subs, they moved over to four. They played very solid, and he's not surprised at all. He was expecting this, and they're going to have a really good go-cup. Gerardo Buenas noches, Jaime Gallardo, de Fútbol de Primera. Dentro de estas modificaciones que le realizó a su equipo este día, le preguntaría, en el caso de José Andrés Guardado, me sorprendió por lo menos a mí que fuera a la banca, ¿obedeció a que usted pretende dosificarle las cargas físicas a los jugadores, por lo que nos acaba de mencionar de lo de Oredic Gutiérrez, o si obedeció a una cuestión táctica? Y la segunda, de lo que ha visto usted en el nivel de competencia en este torneo de equipos de otros grupos, ¿qué tanto más espera que su equipo siga creciendo en la competencia? Bueno, en realidad estamos obligados a crecer porque a medida que la competencia avance vamos a encontrar selecciones como Panamá, como Costa Rica, como Estados Unidos, como Honduras. Seguramente en instancias ya de partidos uno contra uno los vamos a encontrar y seguramente necesitamos seguir mejorando porque además el deseo nuestro es seguir mejorando, no solamente para esta competencia, sino para nuestro futuro. En el caso de Andrés y de ese trío de mediocampistas, más allá de que terminó siendo un partido cómodo el de Cuba, yo entendí que hoy íbamos a necesitar gente fresca en la mitad de la cancha porque el rival iba a presionar en esa zona, nos iba a dar la salida y por eso opté por cambiar el trío de volantes por gente que no haya tenido ningún tipo de actividad en el partido anterior. Última pregunta, por favor. Profesor Rafael Ramos, si es bien, fuera de escenario, fuera de competencia, fuera del tema que es este partido de Copa Oro, pero como argentino y como alguna vez involucrado en la selección de Argentina, lo que está viviendo a la selección de Argentina en la Copa América, ¿qué reflexión le deja Messi, el mismo papel de la selección argentina, los momentos que vive, todo lo que está desencadenando el mismo fútbol de Argentina y en la federación? Usted me disculpará de no cumplir sus expectativas, pero yo no tengo que opinar nada respecto de la selección argentina. Cualquier comentario que yo haga, habiendo sido técnico de la selección argentina, seguramente será una imprudencia. Entonces, quedó como parte del pasado y yo ahora me quiero abocar a lo que es mi trabajo en la selección de México. Gracias. Bueno.